Cuando los alemanes lanzaron su última gran ofensiva en el frente occidental, en la batalla de las Ardenas, la mayor parte de su fuerza de asalto inicial se encontraba en el sector norte de la ofensiva. Allí estaban las fuerzas de ataque más pesadas y, al menos teóricamente, las más letales de la ofensiva. Se esperaba que las poderosas divisiones Panzer de las Waffen-SS, la Leistandarte y la Hitlerjugend irrumpieran a través de las líneas estadounidenses a lo largo de lo que se llamaría el Hombro Norte y se abrieran paso hasta el puerto de Amberes. Se pensó que las unidades de élite de las SS serían las que llevarían a los alemanes a la victoria y obligarían a los aliados occidentales a sentarse a la mesa de negociaciones. La primera división Panzer SS leistandarte Adolf Hitler iba a ser la punta de lanza del asalto en el norte. Una unidad endurecida por la batalla, ya que estaba llena de tropas veteranas y jóvenes de combate en igual número. Equipado con una amplia gama de vehículos blindados, desde tanques hasta vehículos antiaéreos móviles. El primer SS era un enemigo formidable para cualquier unidad que se le opusiera. El Canforupe Paper fue la punta de lanza, por así decirlo, era una unidad que se convertiría en sinónimo de la ofensiva de las Ardenas. Joachim Paper, el nombre de su oficial al mando, del Canforupe Paper, fue la fuerza más poderosa de toda la ofensiva alemana en el norte. Estuvo bajo el mando del sexto ejército Panzer del SS Oberstruppenführer Josef Seppietrich, que incluía la formación más veterana y experimentada de las Waffen SS, siendo su principal objetivo, tomar Amberes. Como también, el quinto ejército Panzer, bajo el general Asbon Manteufel, fue elegido para la ruta de ataque central, con el objetivo de tomar Bruselas. Y en el séptimo ejército, al mando del general Erich Brandenberger, fue destinado al ataque más meridional, teniendo su punto más al sur en el frente de batalla, cerca de la ciudad luxemburguesa de Echternach, con la tarea de proteger ese flanco. La ley estandarte, sería dividida en cuatro Canforupens, y la fuerza principal, iba a ser encabezado, por Paper y sus hombres. Paper, un oficial experto en operaciones acorazadas, y veterano del frente ruso. Discutió con el general Monke, los detalles de la operación, en especial le preocupaba, las rutas que habría de seguir su Canforupe, en medio de carreteras estrechas y de mala calidad, en la zona más abrupta y boscosa de las Ardenas belgas, pero cuando Monke, le indicó que las rutas de ataque, habían sido elegidas por el Führer en persona, Paper, tuvo que aceptar el plan que se le ofrecía. Los cuatro Canforupens, se dividían de la siguiente forma. El Canforupe Paper, de Joachim Paper. El Canforupe Hansen, de Max Hansen. El Canforupe Knittel, de Gustav Knittel, y del Canforupe Sandig, liderado por Rudolf Sanding. En los primeros días de la ofensiva, el Canforupe Paper, atravesó las Ardenas, como un tren lento, logrando muchos de sus objetivos, el 18 de diciembre de 1944. Ordenando a sus unidades de retaguardia, que eliminaran a los estadounidenses en Stabellot, y siguieran su avance, una orden que, eventualmente sellaría su destino. El Canforupe Knittel, se posicionó en Stabellot, para acabar la poca resistencia que quedaba. Ese mismo día, el 18 de diciembre, un convoy estadounidense, del decimocuarto grupo de caballería, fue emboscado por el Canforupe Hansen. Con la ayuda de la densa niebla, Hansen logró la sorpresa total, y obligó a los aliados a abandonar sus vehículos, y retroceder hasta la localidad de Puteau. Para el 19 de diciembre, la sorpresa del asalto alemán se había desvanecido. Las unidades estadounidenses, ya no huían del campo de batalla frente a su enemigo. Las defensas estadounidenses, se habían endurecido considerablemente. Dos días antes, el 17 de diciembre, se había emitido una orden, a la veterana trigésima división de infantería estadounidense, para que se desplegara en las inmediaciones de Eupen, bloqueara el avance del Canforupe Peiper, y se preparara para formar, y mantener una línea defensiva desde Malmedy, hasta la pequeña ciudad de Stowmont. Al anochecer del 18 de diciembre, elementos del centésimo decimonoveno regimiento de infantería, se desplegaron en Stowmont, y sus alrededores, mientras que elementos del centésimo decimoséptimo regimiento de infantería, habían bloqueado las carreteras, y recuperado la mitad de la ciudad de Stowmont, que Peiper había ignorado. De tener éxito, aislaría al Canforupe de Peiper del resto de la ley estandarte. En cuanto a Peiper y sus hombres, en la noche del 18 y hasta en la madrugada del 19, su Canforupe, se detuvo en las afueras de la pequeña ciudad de Stowmont. Consciente de que la infantería estadounidense, estaba en Stowmont, pero sin darse cuenta de su fuerza, Peiper eligió sabiamente esperar hasta la mañana, para llevar a cabo su asalto a la ciudad. Temprano, en la mañana del 19 de diciembre de 1944, el campurupe Peiper, atacó Stowmont y tras una ardua batalla, logran tomar la ciudad. La presión sobre los defensores llegó a su punto más alto, cuando las semiorugas alemanas, irrumpieron en la ciudad y arrojaron su cargamento. Fueron casa por casa y limpiaron lo que quedaba de los defensores estadounidenses. A la vez, haciendo varios prisioneros estadounidenses en aquella batalla. Después de que la ciudad quedó libre de resistencia, los hombres de Peiper se detuvieron, evaluaron la situación, saquearon el equipo estadounidense y luego reanudaron su avance, esta vez fuera de la ciudad, hacia la pequeña estación de tren de Stowmont, a sólo unos kilómetros por la carretera. Cuando el primer Panther dobló la curva de la carretera y vio la estación de Stowmont, una bala de un arma camuflada de 90 milímetros resonó por la carretera y se estrelló contra el Panther, atravesando el blindaje y explotando. Peiper se sorprendió por la cantidad de fuego que llegaba a sus unidades de avance, creyendo que la ruta estaba abierta sólo para ser rechazado por un fuego más intenso que el que había experimentado el Stowmont. Peiper instruyó a sus hombres para que se mantuvieran firmes y esperaran órdenes. El coronel de las SS evaluó su situación y rápidamente se dio cuenta de que estaba en una situación complicada. Después de que sus tanques fueran rechazados en la estación, recibió la noticia de que sus unidades de retaguardia no habían podido terminar el trabajo en Stowmont. Los estadounidenses del 117 Regimiento de Infantería y el 743 Batallón de Tanques habían atacado al Camp Furupe Knittel desde el norte, desde los pueblos de Ster y Renardmont, recuperando la ciudad por completo. Más importante aún, también habían recuperado las carreteras que entraban y salían de él, aislando a Peiper del resto de la primera división Panzer SS. Con su situación de combustible en un nivel crítico, ordenó a sus Panthers que se retiraran a Stowmont. Peiper ordenó a sus hombres que formaran un anillo defensivo alrededor del área de Stowmont y la Gleice y esperaran un avance que restauraría sus líneas de suministro. Se ordenó al Camp Furupe Hansen que liberara a Peiper en el bolsillo de Stowmont. Hansen, en su avance se encontró una fuerte resistencia estadounidense en Troispons, impidiendo su avance y el rescate de Peiper. Después de aquella batalla, los estadounidenses se replegaron al oeste del río Salm, destruyendo muchos puentes. Debido a que el puente en Troispons voló ese mismo día, Hansen tuvo que encontrar un nuevo puente, para relevar al Camp Furupe Peiper cercado. El siguiente puente que encontró Hansen, fue el de Roggelimbal, al sur de Troispons. El puente de Roggelimbal fue defendido por la I-Compañía 505. La infantería alemana, apoyada por blindados, atacó a las 17 y 30. Y tan pronto como los alemanes se acercaron al puente, los miembros del batallón de ingenieros aerotransportados 307, lo explotó. La última esperanza de Hansen, para relevar al Camp Furupe Peiper, ahora se hundió en el río Salm. La Luftwaffe, intentó rearmar al Camp Furupe Peiper, pero fracasó debido a una mala organización. Contenedores llenos de suministros, fueron arrojados sobre posiciones de los estadounidenses. Los alemanes rodeados, no pudieron rearmarse, dejándolos casi sin munición, sin comida, sin agua y sin otros suministros. Peiper, finalmente obtuvo permiso para salir del cerco, dejando una pequeña fuerza de retaguardia, para mantener a los estadounidenses lejos. El grupo de Peiper, abandona dejando atrás, poco más de 100 vehículos, incluidos 6 Kintiger y alrededor de 12 tanques Panther. La campaña de las Ardenas, no había funcionado bien para los Camp Furupe. El objetivo principal no se alcanzó y las bajas fueron altísimas. En conclusión, la campaña de las Ardenas fue un fracaso. Aprenda las Ardenas